¡Aplausos! ¡Aplausos! Paco no se le ha fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos media puntas. Paco es tremendo cómo corren estos futbolistas. No sé qué les dirá el entrenador, pero desde luego la lección la tienen bien aprendida. Es porque tiene Manolo un estilo de juego basado en presionar al rival para recuperar el balón. ¡Aplausos! 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 No llegó El árbitro ha visto fuera de juego El ataque no pasa del medio campo La bola es del Barça Es Messi Como nuevo Leo, 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 Leo Messi ¡Y gol! ¡Gol! Estrenan el marcador de la final Un tanto que podrían carrilar la final Para uno de los bandos El criterio en el estadio es ensordecedor Un ambiente electricizante Volvemos a jugar Vuelve el partido el Barça Por delante Auriel Corre hasta la jugada Peligro, peligro Qué mala idea tenía ese pase Paco La defensa estuvo muy bien Casi consigue arrebatársela Coutinho Messi Davison Sánchez Guanyama El rival no juega bien Y prácticamente cede el esférico Auliño Auliño Ahí está creando peligro Que viene el chicharro Vaya, vaya Era una buena ocasión Pero el juez de línea Ha levantado la bandera Yo no lo había visto nada claro Pero el juez de línea Estaba perfectamente colocado Y cazó Cazó al futbolista Bien, Antoñito Ahí no me tiene que estar Un inalámbrico Qué pedazo de control Qué figura King Está en disposición De disparo Fuera de juego Indica el colegiado Yo creo que era muy claro Alcácer Y se escapa de su par Pero Dios mío ¿Dónde se ha apuntado Majo? Tenemos la repetición del gol Que de momento Los pone por delante En el electrónico Atención Que el pase es robado Podría haber Una buena ocasión A ver qué hace Coutinho Y ahora Messi 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 ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol La ventaja Han ampliado goles Y empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay Nada dicho Hasta el final Eso es un gran gol Ahora Que lo veo repetido Me gusta más que antes Es uno de esos goles Que solo marcan Los artistas De este deporte Segundo gol del partido Y segundo del equipo 2-0 Arriba en el marcador Lucas Moura Messi Esta vez no va a ser gol Pero seguro que no es la última vez Que lo intenta Mira que le gusta disparar Desde ahí al tío Y algunas veces ha conseguido Engañar al portero El jugo lo recupera el Barça Paco saca la calculadora Imagina la pasta Si cada espectador De esta final De la copa Élite asiática Comprara Una camiseta De su jugador favorito Me tiemblan las piernas Solo de pensarlo Manolo Lleva todo el partido Lleva todo el partido Avisando al guardameta Del equipo contrario Con todo tipo De lanzamientos Es uno de esos jugadores Que son sinónimo De espectáculo Lucas Moura La ocasión está ahí El balón queda suelto Después de esa entrada El pase era demasiado fuerte Y la pelota llega A los dominios del arquero Juan Llama Qué bien El árbitro Aplica la ley de la ventaja Sí señor Creo que ha hecho muy bien Ahora veremos Si en línea tenía razón Si ha sido Ha sido desde luego Por un pelito La jugada la verdad Te digo No entrañaba mucho peligro Sí Pero está bien Gracias Antonio Ahí estaba la noticia Eso es Tarjeta amarilla Les dura poquito La pelota Todavía les quedan Cuatro minutos Para marcar Cuatro minutazos Estaba claro Que iba a añadir Bastante tiempo Suárez nunca falla esa Uy Porque poquito Llegó a rozar El travesaño A ver si la grada Devuelve el balón ahora Davison Sánchez Davison Sánchez Estos chavales Se han dejado los nervios Y la presión en casa Y han salido a jugar al fútbol El partido es El partido de su vida Paco Han salido muy enchufados Manolo Muy mal Se les tiene que dar La segunda mitad Para que se les escape El mundial Comienza la segunda parte De esta final Y muy pronto Sabremos Quien se lleva La copa Élite asiática Manolo El Barça Quiere Pero chico Verde ahí Es imposible marcar Desde lejos Y González Bastante mal Hombre fácil Lo era Manolo El rival no juega bien Y prácticamente Cede el esférico Leo, 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 Leo Messi Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Estaba casi Y salva el remate Con las yemas de los dedos Tiene que ser Corner para el Barcelona Allá va la pelota Buscando Alguien que la remate Mira, es muy difícil Paco Que yo me muerda la lengua Por eso quiero Que tú hables claro Opina sobre Messi En los primeros 45 minutos Partidazo el suyo Hasta el momento Creo yo Lleva Co dispara Al postre A ver cómo acaba esto Cuidadín, cuidadín Messi avanza con la pelota En los pies Luis Suárez Ha salvado a su equipo Con esa recuperación Atento González Que el equipo Se lanza al contraataque Ha entrado con fuerza Y envía el balón Fuera de banda Sacan de banda Rápido Sin perder un instante Manolo Falla el pase Y lo recupera el rival Menudo hueco Le han dejado al Barça En la banda Catalegro tiene Dembélé Goal, 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 goal Madre mía Menudo golazo No es fácil tirar tan raso Vaya control La colocación De este reporte Es de vital importancia Cuando toca el balón Tan cerca de la portería Rival No suele perdonar Creo que este gol De los culés Va a terminar Por un día A los rivales No se llama solo Por la diferencia En el marcador Sino por la diferencia En el juego Mira Antonio Ruiz Ahí tenemos el cambio Una estrategia conservadora Que puede salirles bien Enteremos Solo estoy viendo a un equipo Sobre el terreno de juego Erizen Son Harry Kane Intercepta el pase El pase es bueno A ver si resuelve bien Tocó el balón Pero no ha podido Controlarlo Eso es gol Casi cantado Gol, 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 gol Gol Messi vuelve a marcar Y con esto ya van tres goles En este partido Y estoy seguro De que aún quiere más Qué clase Qué talento Qué pedazo de jugador Es ya Si no me equivoco Su tercer gol Y creo que se ha merecido Todos y cada uno de ellos Todo lo que se pueda decir De este jugador Es poco Ha estado increíblemente activo A lo largo de todo el partido Están consiguiendo una ventaja contundente Aurier Podría haber una buena ocasión Leo Messi Así Sual Nunca falla esa Roquiti Le ha pegado desde muy lejos Pero creo que el portero Ni se ha inmutado Nada Manolo Ha visto que se iba afuera Sin ningún problema Todo listo Para que se produzca Una sustitución Bueno Parece que el Tottenham Va a dar entrada A un hombre de refresco El entrenador Ha estado hablando Con su equipo técnico Y habrán llegado A la conclusión De que lo mejor Es reflejar las piernas Del equipo Gracias Antonio Ahí estaba la noticia El árbitro aplica La ley de la ventaja Pierde la posición Y el balón queda suelto El colegiado detiene el juego Y atención Cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí Que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura Y la cartulina Merecidísima Se va para la ducha El teme tiempo Después de una actuación Digamos que discretita No sé si a ti te parece lo mismo Paco No estaba aportando demasiado Al equipo Manolo Es normal que se busque Un revulsivo Desde el banquillo Davison Sánchez Oportunidad inmejorable Qué bien Se creía que iba a marcar Pero hoy estaba la defensa 8 minutos le quedan a los jugadores Para cambiar el resultado del electrónico Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Últimos 5 minutos de tiempo No consigue Balón a la espalda Que puede crear problemas Chuta Gol, gol, gol Gol, 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 gol Eso es lo que yo llamo Un gol El entrenador ha estado muy acertado en el cambio Ha entrado y ha marcado Después de esto el próximo día Le va a pedir ser titular Un golazo Pero si se hubiera ido un peli más arriba Estaríamos hablando de una ocasión desperdiciada A la lado Fantástico No me queda otro adjetivo para definir Paco con este gol que acaban de anotar Y que sella claramente su superioridad En este partido Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar Tras este gol Se verá obligado a hacer frente a la triste realidad Hombre, triste para ellos Manolo pierden ya por varios goles Y el míster se ve en la cara Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho pueden maquillar el resultado Luis Suárez Luis Suárez Desde ahí podría incluso tirar Qué bien ha parado Aunque no sea la tónica últimamente La verdad es que no, Manolo Todo preparado para el lanzamiento de córner Buen disparo lejano y mejor parada No es fácil crear peligro desde tan lejos El árbitro Que viene el Chicharro No es fácil helicopter por la vana No es fácil No So Con mother Bueno Paco, ya sabemos todos que es un crack Es el número uno que te ha parecido el partido de Leo Messi Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo Conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa ¡Perfecto! Mira Paco, por fin ya tenemos ganador de la Copa Élite Asiática Desde luego Manolo es para celebrarlo Se les ve en la cara que están muy contentos y yo me alegro por ellos Ahí vemos la foto del equipo campeón, los elegidos Que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada Solo se puede decir una cosa, enhorabuena campeones La bola es del Barça Es Messi el crono Leo, 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 Leo Messi Podría haber una buena ocasión A ver qué hace Coutinho Salud Sep está en el tercer salón Ya estáis Es México